hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy vamos a presentar un nuevo negocio donde vamos a poder ganar dinero con encuestas la página se llama panel o pinea y es principalmente para españa para brasil y para países de europa es una plataforma que trabaja con zinc con la enrotador zinc si conocéis oís en vídeos anteriores he hablado de la página panel champ funciona exactamente igual lo que pasa que son independientes pero trabajan con el mismo enrotador en este caso es recomendable también registrarse aunque trabajen en el mismo lugar porque si nosotros hacemos un perfil ligeramente más diferente en una página u otro lo que estaremos haciendo es aumentar las opciones de si una encuesta no damos perfil en una página como panel champ por ejemplo si podrá podríamos darla en panel o pinea hay varias páginas o varios negocios que funcionan de esta forma más adelante si os interesa iremos sacando más páginas de este tipo de que trabajan con el rotador zinc que son páginas que sabiendo trabajar en una sabes sabes trabajar en absolutamente todas porque es igual y bueno aquí tenemos panel o pinea es una plataforma en este cacho en este caso española donde vamos a poder trabajar como encuestas vamos a ganar dinero y vamos a poder cobrarlo a través de cheques amazon oa través de paypal en euros aquí le doy la valoración máxima 5 de 5 porque compone con el rotador zinc las posibilidades de tener encuestas todos los días es muy muy alta no a lo mejor no los siete días a la semana pero si en cuatro o cinco días y que alguna encuesta vamos a poder recibir y siempre digo que es muy está muy bien complementarla con el resto de páginas de encuestas porque si un día no damos encuestas en un lado si la podremos tener en este y siempre estaremos cubiertos la mayoría de los días como he dicho países que acepta españa brasil y otros países de europa cobras cobros 10 euros por papá aunque a lo mejor con paypal es menor porque a mí tengo habilitada la opción ahora veréis el saldo que tengo y que si en principio me dejaría cobrar y también 10 de 10 euros a través de cheques de amazon no tiene sistema de afiliados ganamos dinero con encuestas es decir todo el dinero que generamos con las encuestas y como repito paypal y cheques de amazon son las formas de cobrar características importantes esta tiene una diferencia bastante más considerable que la de panel chamber en este caso cuando nosotros completemos cuando entremos en una encuesta y no demos el perfil y o nos expulsen de esa encuesta y nos salga el lo el la digamos la el texto la página donde redireccionan que nos dicen gracias por haber entrado en la encuesta desafortunadamente no da el perfil pues con eso ya nos darían 10 céntimos por encuestas por eso es importante intentar hacerla en la mayoría de encuestas que recibamos 10 céntimos por cada encuesta que no demos el perfil aquí trabajamos con fin ya me voy a repetir y llevan más de 20 años de experiencia aquí tenemos panel o pinea y como veis a mí acaba de hacer una encuesta de 18 minutos y pagan 0 con 90 aquí a la derecha estáis viendo que por encuesta completada que es no completada pero sí que nos han dado 10 céntimos lo que se explica hace un momento aquí lo tenéis aquí una encuesta de 0 90 por lo cual con la tontería si no podéis completar ninguna encuesta vais sumando y vais sumando y vais sumando y vais sumando y vais sumando para hacer encuestas desde aquí o bien desde una invitación a nuestro correo recibiremos un email de panel o pinea donde nos dará el enlace de la encuesta completarla aquí en la página o por correo es exactamente igual si la completamos o lo de los 10 céntimos lo compraremos o lo recibiremos en nuestra cuenta de la misma manera es indiferente desde donde la realicemos daríamos aquí a realizar encuesta y como veis ahora va a aparecer bueno si tenemos el perfil bueno que se nos abre una encuesta vamos a entrar como veis esto es una encuesta vamos a avanzar un poquito y como estáis viendo en cual cualquier tipo de encuesta podemos recibir aquí y estos datos siempre recomiendo que hombre mujer es indiferente si seis hombres poner hombre si soy mujer poner mujer edad pues entre 30 25 30 hasta los 50 60 años aproximadamente el yo en este caso pongo la región donde vivo pero cada uno puede poner la que quiera esto es prácticamente indiferente en los perfiles pero aquí podríamos continuar aquí normalmente os recomiendo siempre poner entre 20.000 y 24.000 al año y 2000 2000 2000 3000 al al mes que a cada uno siempre responsable o la única persona responsable en las decisiones financieras de tu hogar y bueno aquí dice que bueno aquí podemos ir haciendo la encuesta ya en este caso pues si completásemos una serie de preguntas como estas principios son de perfil podríamos entrar a la encuesta y al finalizarla nos acreditarían esos 0 90 que es en este particularmente esta encuesta bueno pues estamos aquí en la encuesta que hemos empezado anteriormente para que veáis más cómo es el proceso de finalizarla y cómo se te acredita el saldo en panel opinia y bueno estamos aquí las últimas preguntas también puede servir como ayuda para hacer que responder a ciertas preguntas bueno aquí en estado civil siempre es casado viviendo en pareja y con hijos que viven con nosotros exacto esta es la opción que tenemos que marcar le damos a siguiente cuantos hijos pues entre 2 1 2 o 3 puede ser correcto en este caso voy a ponerle 2 y esto son las últimas preguntas finales que no son las que determinan si entras en un perfil o no pero que si pueden variarnos porque pues si están al principio la encuesta así que son importantes de responder como yo os estoy explicando en qué zona vive normalmente pues en en la gran ciudad de la ciudad capital o una ciudad grande como describir su vivienda somos propietarios de la vivienda o alquilamos la vivienda pues en este caso son propietarios de la vivienda para siempre sus opciones que es un mejor mejor su situación pues trabajo a jornada completa y cuál es el nivel de estudios que más alto que ha completado pues educación secundaria bachillerato cualquiera de esas dos nos podría valer igual y acerca de ti acerca de ti me dice pues en este caso pues si sois latinos afroamericanos blancos aquí ya en este caso es un poco más a vuestra libertad pero porque al ser preguntas al final no son importantes para ser el principio está a lo mejor puede terminarlo pero no es de las preguntas que normalmente se nos vayan a hacer no son muy habituales qué opciones se identificas más pues en este caso sexual pero también hay encuestas en las que pueden buscar una cosa diferente entonces hay que tener en cuenta que estas preguntas al principio si son así como muy cerradas pueden llevarnos al error de contestar una cosa y que sean expulsados probablemente es 50% de opciones siguiente y antes de terminar a ver qué más nos están preguntando bueno pues estos son a veces no lo pueden hacer que son responder a un cuestionario sobre la propia encuesta vamos a darle a todos cinco estrellas puede expresar mi opinión 5 de oración de la entrevista 5 fácil responder han sido unos 15 minutos aproximadamente de encuestas aquí dejamos el comentario no le damos a aquí y nos dice que hemos terminado ya daríamos el botón de terminar esto para que la gente vea que son las páginas que sean las páginas de encuestas funcionan y que podemos hacer encuestas y podemos completarlas nos redirige a esta pantalla no se asustéis dice que agradecemos el tiempo dedicado por responder este cuestionario la recompensa sea que se ha ganado irá directamente a su cuenta virtual cuando esté finalice este estudio a veces es instantáneo a través de puede tardar un poco en aparecerla daríamos aquí y vamos a dar un actualizar a ver si se nos ha actualizado y efectivamente si vamos aquí a recompensas tenemos ya 8 con 60 con lo cual y aquí en el apartado de encuestas nos aparece 0 con 90 con lo cual esta es la forma de completar vamos a volver aquí podemos mover aquí sin problema y importante aquí en perfil todos estos apartados todos todos los que veis aquí hay que rellenar los son unos ciento más de 100 preguntas pero estas preguntas es la clave para poder recibir encuestas calificarlas y poder ganar más dinero el rato que vaya si vayáis a invertir aquí es inversión en ganancias que podréis tener en el futuro qué perfil que para hay ciertas preguntas que sí que como lo que se acaba de explicar a otras cosas que se explica hace un momento en esta encuesta que son que son importantes pero hay siempre cosillas que a lo mejor no son tan importantes o detalles que quieres tener en cuenta pues para eso si nos vamos aquí a llena tus bolsillos punto com en la sección de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con las encuestas aquí podéis ver estrategias qué cosas hacemos qué preguntas que responder a cada pregunta cosas que sean basadas en mi experiencia y que pueden ayudaros a ganar más dinero con esta página cualquier página de encuestas y prácticamente es esto si nos vamos aquí al panel de recompensas yo tengo 7 con 70 hemos dicho que son 10 euros pero en principio aquí me dejarían cobrar más adelante si me dejan retirarlo o haré un vídeo con el pago y os diré que es inferior a 10 euros también tenemos cheques de amazon y geckos que no lo utilizado nunca y no podría hablar de esta opción de retiro y bueno y es así funciona panel opina página de encuestas fácil para para españa brasil y estos países que veis aquí como os he explicado que han tenido con encuestas en la mejor forma que hay o la más rápida en tiempo invertido y ganancias que recibimos y os recomiendo que os paséis por mi blog en llena tus bolsillos puntocom para cualquier información sobre nuevas páginas nuevos pagos tutoriales estrategias guías espero que esta página panel opinión se haya servido y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós y y y y Gracias.